Antes de una semana, el próximo lunes día 9 exactamente, el pulso del soberanismo al Estado va a atravesar la línea rojas, el punto de no retorno. Si no hay aplazamiento, aplazamiento que intentan el PSC, el PP y Ciudadanos, ese día, el lunes día 9, se va a votar el inicio del proceso de secesión. Bueno, por cierto, y si ese día no es, será unos días después, porque ha tomado la decisión ya el soberanismo de ir adelante con todo, la insubordinación desde el Parlamento contra la ley. A partir de ese momento vamos a empezar a ver muy claras las cosas. A partir de ese momento vamos a saber hasta qué punto está unido el independentismo, vamos a saber hasta qué punto está unido el no independentismo, que lleva días tratando de articular respuestas unitarias en encuentros en la Mocloa. A partir de ese día vamos a medir la verdadera dimensión del desafío. Vamos a conocer mejor los márgenes que hay de actuación. Vamos a saber por dónde respira el gobierno. Y vamos a saber también si las elecciones del día 20 de diciembre a estos efectos van a servir de algo o no van a servir de nada. A partir del lunes día 9, los que hasta el momento dudaban van a entender por fin que esto iba absolutamente en serio. Que el independentismo hace tiempo que tomó la decisión de pisar todos los aceleradores. Cuando se les dice que con mayoría parlamentaria no tienen suficiente puesto que no tenían mayoría de votos responden a es que acaso si hubiéramos tenido mayoría de votos nos hubieran dado ustedes luz verde. Saben que no. Ellos tomaron la decisión de utilizar el parlamento como llave suficiente para poner en marcha el motor. Sin embargo, aunque tiene razón al decir que tampoco con mayoría de votos España les hubiera dado luz verde, resulta muy insuficiente. Esa llave que el parlamento les da para emprender la aventura que emprenden. La llave que el parlamento les da y que abre el proceso no les brinda el inmenso apoyo social que necesitaría una aventura de las proporciones de las que empieza, de las que quiere empezar para Cataluña y para España. Con más de la mitad de la población en contra. Lo que se quiere iniciar, lo que puede iniciarse el lunes, es sencillamente una locura. Una locura de consecuencias desastrosas. A la altura, eso sí, de la desastrosa historia de errores, de inhibiciones, de oportunidades perdidas que nos ha traído hasta aquí.